Sí, bueno, estamos por hacer una videoconferencia con la unidad de enlace de Cipolletti del CFI. El CFI para todas las personas que no conocen es el Consejo Federal de Inversiones. Este Consejo Federal de Inversiones tiene líneas de financiamiento tanto para el sector productivo como para el sector turístico y muchas veces también como para el sector cultural. Nosotros, para darles una idea, parte de la fiesta del lúpulo recibe aporte del CFI para solventar los gastos de los artistas. En este caso, tanto la Secretaría de Producción como la Secretaría de Turismo estamos accediendo a poder comentarle a todos los prestadores turísticos y a todos los productores que tienen emprendimiento ya funcionando, no es para emprendimientos nuevos, sino que para aquellos productores que ya tienen emprendimiento funcionando, las líneas que está destinada a la reactivación productiva del CFI. Lo que tienen son ventajas, digamos, muy diferenciadas con respecto a las líneas tradicionales que tienen los bancos. Estamos hablando de para microemprendimientos, pymes y empresas, digamos, que recién están iniciando pero tienen una antigüedad, de tasas del 25% para los montos superiores a los 2 millones y medio de pesos, que también son montos importantes para hacer una reactivación productiva o un recambio de maquinarias o incorporar tecnología a cada emprendimiento productivo. Y los créditos de 150.000 pesos para las microemprendimientos tienen una tasa del 12, casi el 13%. Si vemos las tasas de interés que hoy uno se financia a través de la tarjeta de crédito, que muchas veces el productor compra con tarjeta, crédito, un poco en efectivo, un poco en crédito, un poco en cheque, digamos, y empieza a pagar, se da cuenta que en los resumenes hoy están llegando tasas de casi el 80%. Las líneas de préstamo de los bancos superan ampliamente el 50% la tasa nominada anual. Al estar hablando de una tasa que se conoce en el ambiente financiero también para aquellos que ya tienen un conocimiento un poquito más específico, es lo que el Banco Nación promociona como la tasa Bladar. ¿Qué es? De la tasa nominal del Banco Nación es la mitad más 2 puntos. Es decir que hoy estamos en un 25%. Esto quiere decir que la tasa nominal anual del Banco Nación está en un 46%, porque es 23 más 2, estamos en 25%. ¿Cómo puede hacer el productor o aquel emprendedor para acercarse a este tipo de líneas? Bueno, la gente que hoy no ha podido venir nos puede consultar a través de la Delegación Provincial de Turismo, la Secretaría de Turismo a través de Cristal Gutiérrez y Sofía Cerof, o acercarse al primer piso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en Perito Moreno y Puerredón, y hablar con nosotros que vamos a estar dispuestos a atenderlo y hacer este enlace para lo que es el productor con el CFI. Esto no es una línea de crédito tradicional, sino que la calificación de cada productor se hace de acuerdo a la Junta Evaluadora del CFI. No para todos se le piden los mismos requisitos, ni todos califican para los créditos. Pero sí es importante y una opción más de poder hacer una presentación más y ver de qué manera estos créditos pueden llegar a buen puerto.